Jesús es el amigo más fiel que tengo en el planeta Escribo su nombre en mis manos y en mis camisetas He pintado murales que hablan de su amor, su pureza Oh cuántas veces he querido hablarte de Él Oh cuántas veces he querido decirte que Él, que Él en ti se interesa Porque Él en ti se interesa Dicen que yo hablo de Jesús, no sé mañana ni día Y es que estoy aferrado a Él más que una calcomanía El crazy blue se queda corto a la fuerza de su amor, que hoy me guía Oh cuántas veces he querido hablarte de Él Oh cuántas veces he querido decirte que Él llenó mi vida vacía ¿Quién podrá apartarlo de mi vida si ya está en mi ser? ¿Quién podrá apartar de mis labios esa frase de amor y de fuerza? Rey de reyes Rey de reyes Oh tú eres rey de reyes El deseado en mi vida Solo tuyo es mi amor ¿Quieres que te diga quién ganó el mejor de basquetbol? Oh cómo estuvo la fiesta ¿Quién ganó el mejor de basquetbol? ¿Quién ganó el mejor de basquetbol? Oh cómo tocó la orquesta Pero si te digo que Jesús quiere mi amor ¿Te molesta? Oh cuántas veces he querido hablarte de Él Oh cuántas veces he querido decirte que Él Que Él en ti se interesa Rey de reyes Rey de reyes Oh tú eres rey de reyes El deseado en mi vida Solo tuyo es mi amor Hey Rey de reyes Oh tú eres rey de reyes Tú eres el deseado en mi vida, solo tuyo es mi amor Gracias por ver el video